Este es el saborcito con amor de cumbia santa Si tengo que confesar Ya había tenido otros amores Si tengo que confesar Que ninguno como tú Ninguno como tú Cada mañana soy feliz Porque tú estás aquí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Quiero estar siempre contigo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Si no estás yo no estoy vivo Tú eres todo para mí 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 Si no estás yo no estoy vivo Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Quiero estar siempre contigo Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí Si no estás yo no estoy vivo Eres todo para mí Cada mañana soy feliz Porque tú estás aquí Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí Quiero estar siempre contigo Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí Si no estás yo no estoy vivo Tú eres todo para mí, tú eres todo para mí Quiero estar siempre contigo